Hola Bueno, una cosa es que estuve muy al pedo Hoy iba a grabar en realidad un cover Para Twitter e Instagram, pero Estoy mal de la voz Me levanté con dolor de garganta Que yo dije Fuck Bueno, me levanté con un dolor impresionante de garganta No me quiero esforzar la voz Porque siempre que esforzé la voz con dolor de garganta Terminé Tifónica Por un mes más o menos Sin poder cantar, cosa que I don't like Así que estaba tan al pedo Que dije, ya fue Grabó un video Hablando pelotudeces Seguramente Ni yo editando Me está odiando Porque claramente Es un video de mierda Pero Ey Todo sirve Bueno, básicamente me estoy haciendo un mate Cocido con miel Porque no me gusta el té No me gusta el té Amo el café Pero frío O sea, amo el café en todas Sus Maneras Pero el frío es mi fab Es mi adicción Pero no lo puedo tomar porque tengo dolor de garganta Tengo la toalla en la cabeza Me acabo de salir a bañar Tengo mocos Porque yo creo que en realidad La culpa de todo este refrío Es el concierto de Ed Sheeran O sea Amo Ed Sheeran Amé ese concierto Fue uno de los mejores días de mi vida Pero llovió tanto Yo no les puedo explicar lo que llovió Llovió Las otras eran así chicos No les puedo explicar Y nada Tenía un piloto puesto Me mojé Abajo del piloto Terminé así Igual También es porque Empezó a ser frío Gracias a Dios O sea Por un lado estoy feliz De que tengo este refrío Porque es por culpa De que vino el frío Qué pelotuses estoy diciendo Chicos Por favor Bueno Nada Estoy esperando que hierva el agua Cuando hermiera Igual no me gusta tan caliente No sé que no voy a dejar que hierva Paren No me estoy haciendo un mate Tipo de bombilla Porque no O sea Con miel No, no, no Mate cocido Chicos Mate cocido Porque Porque sí Está hirviendo el agua Dije que no la iba a dejar hervir Y termino hirviendo El tanto que hablo Me cagué quemando Siempre me da miedo Abrir La tapa Porque tengo miedo De quemarme Vamos a llenar esto De agua Ya me Seguramente me cago quemando Qué calidad No sé si me voy a tomar Todo este mate Pero bueno No sé si ponerle ya la miel ¿De qué? Ah chicos Es tan alta esta taza Que voy a tener Me meto un cuchillo Para revolver esto Revolver Habrá bien Es que no tengo cucharas ¿Vieron las cucharas Esas altas de submarino? No las tengo No Así que bueno Vamos por Un cuchillo de untar Old school Bueno Volviendo a la situación de antes Esta miel no es la que compro siempre Que está rica La compré ayer Por una crisis Con mi amiga Que queríamos hacer pancakes Y no había miel Y bueno La voy a usar Parece que el destino Sabía que me iba a doler la garganta Estoy caldo quemando Porque ayer fui a comprar miel Vamos a mandarle No importa Totalmente mola miel yo Bueno es demasiado Ay Yo creo que ya me convencí En que mis videos Van a tener muchas puteadas O sea que A mucha gente no le gusta Pero No lo voy a poder evitar Y no voy a ponerle el peep A todo Porque como que No da Así que Ah chicos No voy a chupar esto Porque es jantavirus Paren que lo limpia Bueno voy a revolver Ay que pelotuda Podría haber puesto la pajita directamente Y revolver con eso Vamos a hacer eso Ah me quemé Mmm Algo importante Empiecen a usar pajitas de plástico Es porque Estamos matando el mundo chicos Saben lo mal que hacen las pajitas de plástico Ahí viene mi mamá Se me quedan los mocos I'm so sorry Me estuvieron con los mocos cayendo La idea va a ser la siguiente Creo que les voy a pedir Que me hagan preguntas por Twitter Y al mismo tiempo me voy a maquillar Porque estoy al pedo No me voy a maquillar por nada en especial Porque no voy a hacer nada De mi día O sea es común en mi No hacer nada Me voy a maquillar para nada Por ahí me saqué fotos No no voy a tomar Porque me voy a quemar Que idiota Bueno Me acabo de dar cuenta Que me olvidé decirles quién soy Para la gente que no me conoce Porque claramente yo me mandé A hacer un video Como si todos me conocieran ¿No? Nada Soy Cami Hola Subo videos a Twitter Y a Instagram Pero me conocemos en Twitter Por subir videos cantando Por subir covers Así que nada Eso Les dejo Mis redes sociales En la cajita de información Para que me vayan a ver Update Saqué la pajita Porque se iba a desteñir Con el mate Yo la vivo tomando con café Lo cual eso Supuestamente no desteñe Según mi vieja Pero el mate sí No importa La cosa es que Volví el cuchillo Para poder revolver el fondo Voy a tomar esto Que es un tafirol ¿Qué le pasa a mi vecino? Ah, bien Tragué con aire Y no les pasa Mientras Vamos a sacar esto Hay un perro que Es caniche, chicos Igual amo todos los animales Van a sonar los mocos Estoy enferma El maquillaje que voy a hacer Va a ser algo muy simple Tipo algo que hago Si grabo un video Con el Que son los que ustedes ven Que en realidad No cambia mucho A lo que hago Si me maquillo normalmente O sea Es como un maquillaje Que haría Si quiero ir producida A algún lado Pero no tanto O sea Si salgo a bailar Me revoco la cara Empezó con una crema hidratante Esta es De natura No tiene nada Tipo Es la misma Del video ese Que se viralizó Mío Mío Maquillándome Mientras escucho música En Twitter Sigue pasando Tengo que comprar Una nueva Pero bueno ¿Qué instrumentos tocas? Toco Guitarra Y ukelele Y bueno Canto La voz es un instrumento Pero tipo Nada más Me gustaría aprender A tocar Piano ¿Por qué tardo tanto? Estoy como recalculando Ya me voy a acostumbrar Ahora me voy a tirar Esto que es De Regina Cosmetics Un fijador Un humectante O sea Te lo puedes poner Antes y después De maquillarte Yo me voy a Metir así Un poquito Nada más Me olvidé de mojar La Beauty Blender Fuck No la voy a mojar Porque da mucha paja Levantarme La voy a mojar Con esto Que también se puede hacer Igual no es lo mismo Claramente no es lo mismo Otra pregunta ¿Hace cuánto Explotaste De alguna manera Con los covers? Ya no sé Hace cuánto La verdad Debe haber sido Un mes O un poco menos O sea Parece que pasó Más rápido Parece que pasó Más tiempo Pero en realidad No Si eres en el horóscopo Sí O sea Si me conoces Si es una persona Que me conoce Es muy común Que yo me la pase Diciendo No esto pasa O soy así Porque soy de cáncer Soy de cáncer Ahora me voy a poner Esto que es también De Regina Y es una crema Tipo para De contorno de ojos Tengo como piel mixta Igual también depende La estación del año Estación del año Ay que sale Discovery Kids Chicos Artistas favoritos Amo a Harry Amo a Taylor Swift Ed Sheeran El perro No, no amo el perro Justamente Coldplay Los amo Como moque Me quedo ahí Ah, Aitana Me gusta mucho En español Bueno, ahora voy a ir A las cejas Porque esto es algo Que todos me piden A mí no es Tiene tanta ciencia Es tipo nada más Unas sombras De color Bueno, esta ya está Tipo todo re roto Lo uso hace como Como 3-4 años Y sigue así Pero ustedes pueden usar Cualquier sombra marrón Que vaya El perro me está rotando Y lo que hago Es agarrar Una brocha Así Que sea tipo angular Y agarro Un poco de esto Empiezo por acá Con Re poquito empiecen Porque si se mandan Con un montón De sombra Les van a quedar Las cejas Tipo Dos líneas Si no quieren eso Empiecen de a poquito Y Hagan una capa Bien bien Suavecita Acá adelante Y después Intento intensificar Intento intensificarlo A medida que tipo Se va alejando O sea acá Va a estar más oscuro Que acá No tengo las cejas Depiladas Tipo Están Bastante amazónicas Pero It's ok Ahí está Igualmente Después las corrijo Con un poco de corrector O base Lo que tenga Vamos por otra pregunta ¿Crees que marcaste La vida de alguna persona? O sea Si de alguien conocido Tipo O sea Algún amigo Supongo Algún familiar O alguna persona Con la que estuve Puede ser No No sé La verdad No sé Espero Espero haberlos marcados Y marqué a alguien Que sea de buena manera ¿Cómo te animaste A hacer videos Cantando? La verdad Es que yo subo videos Desde que tengo Bueno Desde siempre En realidad Mucha gente me conoce De cuando subía videos A ODAO One Direction Argentina Oficial Que era tipo Un muro en Facebook Y yo tendría No sé 12 años Y subía videos De One Direction Cover de Canciones One Direction Y después Seguí subiendo En mis redes O sea En Instagram Empecé en Instagram Subiendo tipo videos De 15 segundos También en Vine Cuando todavía Seguía vivo Y ahí me conocía Un poco de gente Pero nadie O sea Después me olvidaron De mí supongo Es no parar No paré nunca Y creo que Es como el secreto Y se me dio Mucho después Pero se me dio Voy a usar Un poco de base Pero esta es la Born This Way De Too Faced Y uso un poquitito Re poquito Y uso una brochita Así Y la aplasto Como para que quede Bien finita Y voy Tipo Voy por todo el borde Para limpiar Bueno Tranqui Amigo Y ahí está La ceja Otra pregunta ¿Cómo la pasaste En el recital LED? Súper bien Chicos La pasé Tan bien Amé ese recital Encima Tuve la oportunidad De ir con amigos Amigos que conozco De toda la vida Y amigos que conozco Hace un año Pero que recién Ahora Veía Estuvo muy bueno Es la segunda vez Por suerte Que lo pude ir a ver No decepciona nunca Ese hombre Es una bestia Tocando Cantando También bueno Fue una experiencia Totalmente diferente A las anteriores Porque me paró gente Estoy muy feliz por eso Y nada Como que mi sueño Siempre fue que la gente Me reconozca en la calle Y que me venga Y me diga Che cante es hermoso Me encanta lo que haces Como que ahí es cuando También caí De todo lo que está pasando ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Tengo un temita No sé si es por raíces O qué Pero amo con todo mi corazón España Es que Amo Mi abuela es española Y tuve la suerte De viajar por mis 15 A España Creo que es uno De los lugares favoritos En el mundo Me encanta Me encanta la gente Me encanta la comida Me encanta todo Todo Me gusta Aparte de cantar Y tocar la guitarra Compones canciones Mirá Si tenemos una Taylor Swift Una Taylor Swift Argentina Wow Eso fue fuerte Sí Escribo canciones Pero las tengo ahí Guardaditas Todavía no 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 hice nada Con ellas Pero Someday Las van a escuchar Estoy yendo muy lento Lo que me gusta usar Es esto Que es como una BB cream No es una base Es una crema con color Esta es de Ver Minerals Complexion Rescue Bueno y me gusta poner un poquitito Pero nada más Para que no me quede Toda la piel De diferente color Mira si me mancho El buzo nuevo Lo amo Amo este buzo Chicos Es de Najo Indumentaria Vayan a verlos Los voy a poner acá El link abajo Para que vayan a verlos Son unos genios Está muy bueno Lo que tienen Así que Aprovechemos Es muy lindo Muy muy lindo Lo amo con todo Mi corazoncito Y todos me preguntan De dónde es Así que Ahí tienen El dato Otra pregunta Sos feliz Muy La verdad que Empecé El 2019 Súper bien ¿Cuántas veces te has enamorado? Dos En mi vida Y no la pasé muy bien Así que No voy a decir que no me gusta el amor No me gusta Porque soy una persona Muy romántica Soy de cáncer Como que nunca la pasé muy bien En el amor Pero no me rindo No me rindo En algún momento va a pasar Tu escena favorita De una película Este es un temita Que amo las comidas románticas Amo Mi favorita es The Notebook Y Love Rosie The Notebook Bueno La favorita de todos Los que aman The Notebook Que es la del beso Bajo de la lluvia Y The Love Rosie Fuck Amo cuando tiene la bebé Nombre completo Saben que la pasé mal En el colegio por esto Pero ahora me chupo un gobo Porque me gusta mi nombre Y no me importa Es Camila Noel Matarazzo ¿Por qué dice así? No sé No tanto por el Camila Sino por el Noel Siempre me jodían Que no tengas hijos Te van a decir Mamá Noel Matarazzo Bueno Ya se van a imaginar Serie favoritas Que te marcaron Y por qué Glee Glee la verdad Es una serie Que todos deberían ver Si pueden Y que Toca un montón De temas Que son Muy importantes Ah Me acabo de poner Corrector Es el Fit Me De My Bling Es uno de los mejores Así que Úsenlo ¿Cuáles son los artistas Musicales Que te inspiran Y cuáles son los que Morirías por ver en vivo? La que moriría por ver en vivo Es a Taylor Swift La forza No viene Nunca Y yo creo que es verdad Más que nada Por la discográfica Creo que ahora la cambió Y seguramente venga Espero que venga Pero con mi mamá La amamos Con todo nuestro corazón Allá dijimos Que la vamos a ir a ver Crece en lo lejos Que estás llegando Y que cada vez más Y más gente Aprecia tu voz Y persona Porque siento que no Y debe ser una locura Para vos Pero estoy súper orgullosa De vos Se te está dando Gracias Vic Es otra amiga mía Me cuesta mucho Pero bueno De a poquito Se va dando Y estoy muy feliz ¿Hace cuántos años Cantás? Y si estudié canto Canto desde chiquita La verdad Ya no tengo idea Hace cuánto canto Y ahí empecé Canto el año pasado Y me encanta Ahora voy a usar El Stay Matte De Rimmel Está re viejo Me tengo que comprar otro Pero bueno Hasta que no se termine No compro otro Porque Está caro ¿Admirás a alguien En YouTube? Muchos en inglés En realidad Porque la mayoría Veo en inglés Emma Chamberlain Kennedy Walsh Shane Dawson Lo amo con todo mi corazón Ese hombre Es lo mejor Que le pasó a YouTube Voy a usar bronzer Me gusta el Hoola Y voy a usar esta misma brocha Que es gigante Porque Tampoco es que quiero hacerme Tipo Me da Nada más Poner un poco de De color en la cara Otra cosa que amo hacer Es poner en la nariz Después en los ojos Lo que hago es agarrar Tipo una brocha Estas Para difuminar Y agarro el bronzer Y me pongo un poco Acá ¿Vas a ir a algún reality Como la voz argentina 2019? Sí Tengo pensado ir de nuevo Porque yo ya fui el año pasado No quedé Pero bueno Voy a seguir intentando Voy a usar el iluminador ahora Me lo voy a poner En la punta de la nariz Acá adentro Con una brocha Ponerme Acá Ya Ah Y me olvidé Siento que queda muy lindo Eh Bueno Ahora voy a poner Rubor Este es uno tipo viejo Que tenía de Natura Y me re gusta Tipo ¿Vieron esos maquillajes Que tienen desde siempre Y que nunca Cuentan algo Que lo pueda superar? O sea Estoy segura Que hay algo Que lo pueda superar Pero no busco tampoco Así que Máscaras de pestañas Uso estas dos por ahora No son mis favoritas La verdad Me arreglo con lo que hay Porque mi favorita Es esta Roller Lash The Benefit Pero me quedé sin ¿Te han tirado odio Por las redes sociales? Que no me dijeron En las redes sociales No es que tipo Me mataron Con el odio Pero Sí Recibí mucho odio Pero Gente que No tiene nada Más importante Que hacer en su vida Hay veces que me sacan Y les respondo Pero estoy Estoy trabajando En eso Estoy intentando Calmarme ¿No te parece re loco Ahora que sos conocida Y te piden fotos Cuando te ven? No es que me piden Todo el tiempo No es que no puedo Salir a la calle Obvio me gustaría Que me conozca Más gente Pero Ya con esto Estoy súper agradecida Si tuvieras que volver A una fecha ¿Cuál sería Y por qué? Volvería A Bariloche Fue lo único Súper salvable De mi año Quisiera volver Porque la pasé muy bien Y estuve con amigos Y Fueron Uno de mis mejores viajes En la vida Obvio que aún no tiene Esas experiencias Hay gente que dice God the fuck ¿Por qué odian tanto? ¿Por qué aman tanto a Bariloche? Yo La pasé muy bien Por eso Me gustaría volver Bueno Ya está Respondí todo lo que pude Creo que grabé un montón Done Me da mucha vergüenza Subir esto Espero no arrepentirme Y espero subirlo Bueno No sé cómo cerrar el video Si les gustó Denle like Esto es muy raro Chicos Me gustaría empezar a hacer vlogs También No hago muchas cosas Muy interesantes En mi vida Como para grabar un vlog Pero si quieren Lo puedo hacer Déjenme Acá abajo En los comentarios Ideas para más videos Si les gustó Y si no les gustó Bueno No vean más No sé cómo cerrar esto Chao No sé cómo cerrar esto No sé cómo cerrar esto No sé cómo cerrar este vlog